Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como corren, mira como corren Tras las cosas del granjero, después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como navegan, mira como navegan En una isla de fantasía conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira lo que encontraron, mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Están volviendo a la granja, están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Ya bebé no digas nada más Mamá va a comprarte un ruiseñor Si el ruiseñor no quiere cantar Mamá te comprará un anillo de diamante Si el anillo de diamante se vuelve de latón Mamá va a comprarte un espejo Si ese espejo se rompe Mamá va a comprarte una cabra Si esa cabra no quiere jalar Mamá comprará un toro y carreta Si el toro y la carreta se vuelcan Mamá va a comprarte un perro Si el perro llamado Robert no quiere ladrar Mamá comprará un caballo y carreta Si el caballo y la carreta se caen Seguirás siendo el bebé más lindo en la ciudad Así que ya bebé no llores Papá te ama y yo también Las hormigas marchan Las hormigas marchan de uno en uno Hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos Hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña a un árbol se subió Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Hurra, hurra Las hormigas marchan de cinco en cinco Hurra, hurra Las hormigas marchan de seis en seis La pequeña va a recoger Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de siete en siete Hurra, hurra Las hormigas marchan de ocho en ocho Hurra, hurra Las hormigas marchan de nueve en nueve La pequeña ve que hora es Y todas marchando Van hacia abajo Para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez La pequeña grita La pequeña grita en final Vuela lejos, Paul Vuela lejos, Peter Vuela lejos, Paul Vuelve, Peter Vuelve, Paul A los jardines van los pajaritos Buscando gusanos que se esconden bajo Piter Piter no atrapan Piter no atrapan Piter tampoco, Paul Vuelve, Peter Tú también, Paul Vuelve, Peter Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala Aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala Aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta la ventana, apunta la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Ding, dang, dong, ding, dang, dong Estás soñando, estás soñando Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Ding, dang, dong, ding, dang, dong Estás jugando, estás jugando Hermano John, hermano John Papá está esperando, papá está esperando Es hora de la escuela, hora de la escuela Estás listo, estás listo Hermano John, hermano John Las campanas de la escuela ya están sonando Ding, dang, dong, ding, dang, dong Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Si no tienes hijas Dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Lleva a los calientes Lleva a los calientes Y come de a montón Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Un viejo búho sentado en un roble Panecillos calientes Cuanto más escuchaba Menos hablaba Cuanto menos hablaba Más escuchaba Porque no somos Como esa sabia ave Porque no somos Como esa ave Él es tan sabio Por todo lo que escuchó Porque no somos Porque no somos Como esa ave Podemos tratar De ser como él Un viejo búho sentado en un roble Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más escuchaba Menos hablaba Cuanto menos hablaba Más escuchaba Más escuchaba Porque no somos Como esa sabia ave Porque no somos Como esa sabia ave Porque no somos Él es tan sabio Por todo lo que escuchó Porque no somos Como esa ave Podemos tratar Podemos tratar de ser Como él Mira a los conejitos Durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos Dejanos despertarlos Con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Los conejitos Despierten Despierten Pronto Salten conejitos Salten 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 Conejitos Salten Salten Y alto Salten Mira a los conejitos Durmiendo hasta Mediodía Dejanos despertarlos Con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Despierten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Soy una tetera Pequeña y fuerte Aquí está mi asa Aquí está mi pico Cuando echo vapor Escúchame gritar Inclíname Y vacíame Soy una tetera Pequeña y fuerte Déjame mostrarte Lo que descubrí Cuando me emociono Escúchame gritar Inclíname Y vacíame Soy una tetera Soy una tetera Pequeña y fuerte Aquí está mi asa Aquí está mi pico Cuando echo vapor Escúchame gritar Inclíname Y vacíame Este cerdito fue al mercado Y este en casa se quedó Este cerdito Este cerdito comió carne asada Y este cerdito no comió Este cerdito corrió y corrió Caminó a casa Este cerdito Este cerdito salió a la calle Y este cerdito rodó Este cerdito comió muchos dulces Y este cerdito no comió Este cerdito corrió y corrió Caminó a casa Caminó a casa Caminó a casa Este cerdito fue al mercado Y este en casa se quedó Este cerdito comió carne asada Y este cerdito no comió Este cerdito corrió y corrió Este cerdito corrió y corrió Caminó a casa Este cerdito corrió muy rápido Y este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto Y este cerdito dijo adiós Este cerdito corrió y corrió Caminó a casa Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Mucho排 Y ya se va, ya se va a hacer el candelero, Jack saltó alto, Jack saltó bajo, Jack saltó en el mar de abajo, Jack saltó sobre una ballena y luego Jack saltó sobre su cola, lanzó a Jack por el aire para volver con su amigo el oso, Jack se agil, Jack se rápido, Jack saltó sobre el candelero, Jack saltó alto, Jack saltó bajo, Jack saltó en el mar de abajo, Jack saltó sobre una ballena y luego Jack saltó sobre su cola, lanzó a Jack por el aire para volver con su amigo el oso. Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno, cuatro y veinte aves cocinaron un pastel, cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar, oh que rico platillo para ofrecer al rey el rey estaba en su casa contando su dinero, la reina en el salón comiendo pan y miel, la ropa cuando bajó la ropa cuando bajó un ave y picó su nariz. Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno, cuatro y veinte aves cocinaron un pastel, cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar, oh que rico platillo para ofrecer al rey el rey estaba en su casa contando su dinero, la reina en el salón comiendo pan y miel, la creada en el jardín, tendiendo la ropa cuando bajó un ave y picó su nariz. La 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 Lana, sí señor, sí señor, tres bolsas llenas Una para el amo, una para la señora Y una para el niño que vive por el camino La, 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 la Baba, oveja negra, tienes lana Sí señor, sí señor, tres bolsas llenas Una para el amo, una para la señora Y una para el niño que vive por el camino La, 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 la La, 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 la Marimero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Lluvia, vete y ya regresa Otro día, la pequeña Lola quiere jugar Lluvia, vete y ya Lluvia, vete y ya regresa Otro día, papá quiere jugar Lluvia, vete y ya Lluvia, vete y ya regresa Otro día, mamá quiere jugar Lluvia, vete y ya Lluvia, vete y ya regresa Otro día, mi hermanito quiere jugar Lluvia, vete y ya Lluvia, vete y ya regresa Otro día, mi hermanita quiere jugar Lluvia, vete y ya Está lloviendo, está lloviendo El viejo está roncando Se fue a la cama Y golpeó su cabeza Y no se levantó en la mañana Está nevando, está soplando El viejo está creciendo Comió mucho en el desayuno Su cuerpo lo estaba mostrando Afuera está soleado El viejo ama la miel Trató de robársela las abejas No les pareció divertido ¡Suscríbete al canal! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo Sobre el mundo tú estás Como diamante brillando vas Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Como diamante brillando vas Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Poli puso la caldera Poli puso la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té Avisa que el hervidor, avisa que el hervidor, avisa que el hervidor, a tomar el té Agrega crema y mermelada al pan, todos tienen té Haz un pastel, haz un pastel, panadero, horna un pastel tan rápido como puedas Mézclalo y viértelo y escríbele una B, ya habrá suficiente para el bebé y para mí Haz un pastel, haz un pastel, panadero, horna un pastel tan rápido como puedas Aplánalo, aplánalo y arrójalo al sartén, haz un pastel, haz un pastel, panadero Haz un pastel, haz un pastel, panadero, horna un pastel tan rápido como puedas Mézclalo y viértelo y escríbele una B, ya habrá suficiente para el bebé y para mí Haz un pastel, haz un pastel, panadero, horna un pastel tan rápido como puedas Aplánalo, aplánalo y arrójalo al sartén, haz un pastel, haz un pastel, panadero Pequeña Gulpid perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa, meneando sus colitas Pequeña Gulpid, buscó a sus ovejas pero no sabía cómo encontrarlas Vivo a todos lados de aquí y allá, aún no podía encontrarlas Pequeña Gulpid se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó, vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Gulpid perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y si volvieron meneando sus colitas El viejo Ray Cole era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el Ray Cole y sus tres violinistas El viejo Ray Cole era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el Ray Cole y sus tres violinistas Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños te deseamos Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños te deseamos Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños te deseamos Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños te deseamos años feliz Uno, dos, tres, cuatro, cinco Atrapé a un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve y diez No dejé ir otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque el dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El dedo de mi derecha Uno, dos, tres, cuatro, cinco Atrapé a un cangrejo vivo Seis, siete, ocho, nueve y diez Lo dejé ir otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque el dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El dedo de mi derecha Uno, dos, tres, cuatro, cinco Atrapé a un anguila viva Seis, siete, ocho, nueve y diez La dejé ir otra vez ¿Por qué la dejaste ir? Porque el dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El dedo de mi derecha Señor sol, sol, señor sol dorado Brilla sobre mí Oh señor sol, sol, señor sol dorado Escondido detrás de un árbol Estos niños te están pidiendo Por favor, sal para poder jugar Señor sol, sol, señor sol dorado Brilla sobre mí Oh señor sol, sol, señor sol dorado Brilla sobre mí Oh señor sol, sol, señor sol dorado Escondido detrás de un árbol Estos niños te están pidiendo Por favor, sal para poder jugar Oh señor sol, sol, señor sol dorado Brilla sobre mí 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 De por mí Brilla sobre mí su pantalón puesto, un zapato puesto y el otro no, diddle diddle downplay mi joyón. Diddle diddle downplay mi joyón, se fue a la cama con su pantalón puesto, un zapato puesto y el otro no, diddle diddle downplay mi joyón. Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar, oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes, que perdieron sus guantes, gatitos traviesos, entonces no comerán pie. Miau, 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 entonces no comerán pie. Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar, oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes, que perdieron sus guantes, gatitos traviesos, entonces no comerán pie. Miau, 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 entonces no comerán pie. Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar, oh querida mamá tememos que encontramos nuestros guantes, nuestros guantes, que encontraron sus guantes, queridos gatitos, entonces comeremos pie. Miau, 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 entonces comeremos pie. Escucho truenos, escucho truenos, escucho truenos, tú también, tú también. Las gotas de lluvia ya están cayendo, estoy mojado y tú también. Escucho truenos, escucho truenos, escuchalos rugir, escuchalos rugir, las gotas de lluvia ya están cayendo. Ya están cayendo, estoy todo mojado, estoy todo mojado. Veo cielos azules, veo cielos azules, muy arriba, muy arriba, que el sol se apresure, que el sol se apresure, pronto nos secaremos, pronto nos secaremos. Mari tiene un corderito, corderito, corderito. Mari tiene un corderito, su lana blanca como la nieve. Donde sea que mariva, que mariva, que mariva, donde sea que mariva, el cordero también irá. La siguió a la escuela un día, la escuela un día. La sigo a la escuela un día, eso es contra las reglas. Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar. Reír y jugar, hizo a los niños reír y jugar. Ver a un cordero en la escuela. Aunque la profesora lo sacaba. Aunque la profesora lo sacaba, lo sacaba, lo sacaba. Espero pacientemente, pacientemente, pacientemente. Hasta que María apareció. Campana, din, don, la gatita se cayó. ¿Quién la puso ahí? ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn. ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout. ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout. ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout. En la bahía, donde crecen las sandías, volver a casa, no me atrevería, porque si fuera, mi madre diría. ¿Viste una serpiente cocinando un pastel? Allá en la bahía, en la bahía, donde crecen las sandías, volver a casa, no me atrevería, porque si fuera, mi madre diría. ¿Viste alguna abeja tomándose un té? Allá en la bahía. En la bahía, donde crecen las sandías, volver a casa, no me atrevería, porque si fuera, mi madre diría. ¿Viste una ballena con lunares en la cola? Allá en la bahía, en la bahía, donde crecen las sandías, volver a casa. No me atrevería, porque si fuera, mi madre diría. ¿Viste algún gato usando un sombrero? Allá en la bahía. Pequeño niño azul, ven y toca tu trompeta. La oveja está en el prado, la vaca en el maíz, pero donde está el niño que cuida de la oveja, está en un pajar. Dormido ya está, lo despertarás. No, yo no, porque si lo hago, seguro llorará. Pequeño niño azul, ven y toca tu trompeta. La oveja está en el prado, la vaca en el maíz, pero donde está el niño que cuida de la oveja, está en un pajar. Dormido ya está, lo despertarás. No, yo no, porque si lo hago, seguro llorará. De tinmarín de dopingüe, sujeta a un tigre por el pie, si grita entonces déjalo ir. De tinmarín de dopingüe, sujeta a un tigre por el pie, si grita entonces déjalo ir. De tinmarín de dopingüe, sujeta a un tigre por el pie, si grita entonces déjalo ir. De tinmarín de dopingüe, sujeta a un tigre por el pie, si grita entonces déjalo ir. De tinmarín de dopingüe. Si eres feliz y lo sabes, aplaude. Si eres feliz y lo sabes, tu rostro lo mostrarás, si eres feliz y lo sabes, aplaude. Si eres feliz y lo sabes, pisotea. Si eres feliz y lo sabes, tu rostro lo mostrarás, si eres feliz y lo sabes, pisotea. Si eres feliz y lo sabes, grita hurra, hurra. Si eres feliz y lo sabes, grita hurra, hurra. Si eres feliz y lo sabes, tu rostro lo mostrarás Si eres feliz y lo sabes, grita hurra Si eres feliz y lo sabes, hazlo todo Si eres feliz y lo sabes, hazlo todo Hurra Si eres feliz y lo sabes, tu rostro lo mostrarás Si eres feliz y lo sabes, hazlo todo Hurra Había diez en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había nueve en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había ocho en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había siete en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había seis en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta y uno se cayó Dense la vuelta, dense la vuelta Había cinco en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta y uno se cayó Dense la vuelta, dense la vuelta Había cuatro en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había tres en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta y uno se cayó Dense la vuelta, dense la vuelta Había dos en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había uno en una cama y el pequeño dijo Buenas noches, buenas noches El león y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad León y el unicornio luchan por la corona León y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Mercurio venció al unicornio en la ciudad Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Urano, Neptuno Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren